Música Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo Hoy vamos a hablar de una cosa de católicos muy importante, el examen de conciencia Yo creo que el mundo está tan mal, porque los católicos hemos abandonado el examen de conciencia Y la iglesia nos manda a los sacerdotes que todas las noches al rezar completa, hagamos examen de conciencia Algunos lo hemos echado a perder, dicen, no, hay que pensar en ese momento en las bondades de Dios En las bendiciones de Dios en el día, en lo que hicimos bien, no, no Examen de conciencia es para ver lo que hicimos mal Y el que no lleva un inventario de lo malo que hace, pues no cambia nunca Y hay que tener valor y someterse al Espíritu Santo para hacer un verdadero examen de conciencia El examen particular, que los jesuitas lo hacían hasta tres veces al día Era sobre el vicio principal, ¿cuál es su vicio principal? El chisme A lo mejor está en chismoso, empedernido Y ni cuenta se da de que lo es, y se va para el infierno por eso La lujuria, la pereza, la gula Entonces uno se examina, y el que se examina cambia Y en la noche se hace el examen general Y una vez a la semana, una vez al mes, un examen más profundo Cuando nosotros queremos estar sanos, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos exámenes, yo esta semana tengo que ir al médico a hacer unos exámenes El otro día me hice unos exámenes de sangre Y descubrieron una cosa que yo jamás, no tenía ningún síntoma Pero al hacer el examen, salió Entonces me di cuenta que tenía que corregir algo en mi vida para curarme Y ya estoy curado, gracias al examen Una persona que diga, no, yo quiero ir al médico Pero sin hacerme exámenes, el médico va a decir, bueno, yo no puedo hacer nada por ti Pues el examen es donde sale tu enfermedad Entonces, tú quieres crecer, tú quieres ser santo, tú quieres ir al cielo Vuelve al examen de conciencia Ay, no padre, es que cuando yo lo hago Salen tantas lagartijas, tantos cotejos, tantos caimanes Tantas serpientes que, no, pero que salgan Porque si no salen a la luz, tú nunca los vas a superar El examen de conciencia precede al trabajo humilde para convertirnos a Cristo de verdad Para crecer en la conversión Así que yo te invito a revisarte Cada noche, un momentico Y cuando descubras tu defecto principal Examinarte sobre él todos los días Y te aseguro que así es como Dios va a formar un santo contigo y conmigo Volvamos al examen de conciencia Pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude Al corazón de Jesús que nos ayude a no asustarnos De lo malos y los perros que somos Cuando descubramos lo que somos de malo Podemos empezar a cambiar para ser como Jesús Un examen de conciencia muy bueno es Jesús hubiera hecho lo que yo hice hoy Jesús hubiera dicho lo que yo dije hoy Jesús hubiera pensado lo que yo pensé hoy Y ahí van a salir todos tus pecados Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¿Qué hago por Jesús? ¿Cómo amo a Jesús? Hazte esas preguntas frecuentemente Eso se llama examen de conciencia Si este mensaje ha bendecido tu vida Suscríbete a nuestro canal Haz clic en el botón me gusta Y activa las notificaciones La voz de Jesús Queremos que la sangre de Cristo No se derrame en vano Gracias ¡Gracias!